Mi patria es una bella isla, joví su corazón Y a ese pueblo que me dio la vida, hoy le canto con todo mi amor Rodeado de verdes montañas, vigilado por un árbol de mango Sentinela y fiel festivo de tu historia De su gente, de su honra y su valor Con tu suelo que nació el gran casique Orocovis Muchos hombres que le han dado tanta gloria a mi país Y es por eso que hoy doy gracias al Señor De nacer en este suelo que orgulloso estoy De poder levantar tu escudo y tu bandera Y gritar a donde vaya, Orocoveño soy Orocoveño soy Orocoveño soy Y gritar a donde va, Me badité ¡Gracias! ¡Gracias!